A partir de este viernes 18 de diciembre y hasta este domingo 20, la Quinta estará realizando el Gran Bombazo Navideño, en el que ofrecerá descuentos en cenas navideñas y otros productos de la tienda a sus clientes. Queremos invitarlos a nuestro evento, el Gran Bombazo Navideño, 18 de diciembre al 20 de diciembre tendremos productos con excelentes descuentos en todas nuestras tiendas, invitamos a todos nuestros clientes para que nos visiten y disfruten. La comunidad podrá disfrutar de descuentos del 10, 15 y 20% en productos para las cenas de estas fechas de Navidad y fin de año. Cenas navideñas con descuentos del 10, del 20% de descuento, nuestros vinos para celebrar en casa, galletas con el 15 y 20% de descuento, galletas navideñas, enlatados, todos los productos que necesitamos para celebrar esta Navidad en familia. Hoy Autoservicio te los brinda con unos grandes descuentos para todos nuestros clientes, por eso los invitamos a partir de mañana 18 hasta el 20 de diciembre, hasta el domingo, para que vengan y puedan disfrutar de todas estas ofertas que les tiene la Quinta a todos nuestros clientes para que celebremos en Navidad. La invitación está extendida para que la comunidad visite las sedes de Autoservicios La Quinta, ubicadas en el Parque Infantil Torcoroma, Bucaramanga y Aguachica y puedan disfrutar de estas promociones.